Despierto en la mañana Y vas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Canta corazón! ¡Canta corazón! Cuanto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Para estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor ¡Canta corazón, canta! Que linda que te ves al otro lado del sofá Tan linda que yo te quiero besar Si me dices siendo honesto yo te debo confesar Que tú encajas perfecta en ese lugar Y aunque tú siempre vas de prisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña a guardarse tu honor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña a guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Mira que yo le pedí al besito Pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría el más bonito Y aunque tú siempre vas de prisa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Y al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña a guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña a guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Ya no puedo más de tanto que tú me provocas Ya no puedo más de tanto que tú me provocas Ya no puedo más de tanto que tú me provocas Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Y hay veces que a la noche nos pasemos de la raya Y el placer ya que nunca más exista No te vayas Yo entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas No te vayas Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando en mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Sentimiento Dos y uno Lucas Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imagina que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Yo no me esperaba andar de enamorado Pero tú llegaste y has cambiado algo en mí Descubrí, desde que te vi Yo no me esperé que me pegara tanto Para ser honesto no imaginas cuánto Descubrí, desde que te vi Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré a mi dama Matías Matías Valde Canta corazón, canta Llevo tatuado a tu espalda en mi memoria Y tus lunares son el mapa de mi trayectoria Y aunque no sé ni dónde estamos Mi corazón es quien pregunta ¿A dónde vamos? Porque solo quiero que seas tú Quien me despierte en las mañanas Solamente quiero que seas tú Con quien termine mi semana He dejado tanto tiempo malgastado En otras camas Hasta que encontré a mi dama Esto es amor Con quien termine mi semana Con quien termine mi semana ¡Hala, mi amiga! ¡Hala, mi amiga! Tendría que haber sido un sí, pero el destino nos goyó Luchamos por estar aquí, y todo terminó en un no Después de tanto frenesí, no entiendo cómo se escapó Pensar que todo era feliz, pero algo se nos congeló El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor, eso no tiene final Y si aparece un final, seguro no sea feliz Para cuando tú quieras volver, yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste Yo de verdad quiero un sí Para cuando tú quieras volver, yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo Cuanto más te prohíbo, más te quiero conmigo Y si te digo que sí, que a veces sueño contigo Yo quiero más que tu abrigo en las noches de frío El amor no tiene final feliz Porque si llega el amor, eso no tiene final Y si se parece un final, seguro no sea feliz Para cuando tú quieras volver, yo solo quiero ser lo que tú ayer buscaste Yo de verdad quiero un sí Yo de verdad quiero un sí Para cuando tú quieras volver, yo quiero amanecer Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Bailando juntos hasta el fin Yo de verdad quiero un sí Cántate sonriendo Cántate sonriendo Ella es el sol que va saliendo cada amanecer El único buen día que quiero tener Que me ha enseñado todo desde aquella vez Ella es incluso más bonita que el atardecer Y aunque llore en silencio si te ve perder Camuflada de sonrisa dice vamos otra vez Si gano, si pierdo, si estoy Si desaparezco, si vengo, si doy Yo sé que su abrazo me espera en cada rincón Si soy ingeniero, doctor Si soy abogado, un artista o la aroma Yo sé que su abrazo me espera en cada rincón El beso que nunca me falta Que nunca me ha dado la espalda Ella es Amor de verdad y del bueno El único te amo sincero Ella es Yo quisiera que este amor se hiciera eterno Para así escribir su nombre en mi cuaderno Por la eternidad Por la eternidad Si gano, si pierdo, si estoy Si desaparezco, si vengo, si voy Yo sé que su abrazo me espera en cada rincón Si soy ingeniero, doctor Si soy ingeniero, doctor Si soy abogado, un artista o la aroma Yo sé que su abrazo me espera en cada rincón El beso que nunca me falta Que nunca me ha dado la espalda Ella es Amor de verdad y del bueno El único te amo sincero Ella es Ella es Ella es mi mamá Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, te voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin puntos suspensivos Y porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Bueno Esto es amor Volte Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto sí tiene un regreso Dime cómo haré Dime cómo haré cuando me mate el frío Dime cómo haré cuando me mate el frío ¿Qué será de mí si no tengo tu abrigo? ¿Dónde guardaré todos los sueños que perdimos? Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta que amanezca Quédate y bailemos otra madrugada Desvelados en la cama Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés ¡Valde! ¡Valde! ¡Canta corazón! Desde que tú llegaste se dio vuelta el mundo Hiciste a mis latidos ir a mil por segundo Yo debo confesar desde que estamos juntos Mi corazón dejó de ser un vagabundo No importa cuántas veces tú te vistas Si puedo ser aquel que siempre te desvista Por lo bonita que te queda mi remera Estás pa' tapa de revista Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Lo quiero todo ahora Desde que estás mi corazón no llora Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más ¡Matías Valde! ¡Esto es amor! Ya pasamos por las buenas Ya pasamos por las malas Y sin embargo eso no cambia nada No importa No importa cuántas veces tú te vistas No importa Solo contigo pasaré mis horas Solo contigo pasaré mis horas Y todo lo que quede por andar Y un poco más ¡Canta corazón! ¡Canta! 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 A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Ay, solo de ida A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Ya tanto he esperado tenerte a mi lado, toditos los días A mi corazón no le cabe una herida, pero si es contigo me juego la vida Y saco un boleto con destino al amor, pero solo de ida Solo de ida A veces es mejor decir adiós cuando no hay más salida A veces es mejor decir que no No se puede forzar el corazón Hay que tomar medidas A veces es mejor decir que no Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Y antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que eso acabe mal Ya no se puede forzar Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Sé que puede doler, que puede salir mal Pero mi corazón se debe acostumbrar A estar solo un poco más Sé que puede doler, que puede ser fatal Si alguno de los dos se vuelve a enamorar De alguien más Siento que ahora es el momento de calmar la lluvia Antes que apriete el temporal Mejor que se apuntó y aparte antes de que esto acabe mal Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia y rutina apagando la llama de nuestra pasión Ya no se puede sinchar la cuerda cuando Hace mucho tiempo que un nudo dejó Distancia infinita apagando la llama de nuestra pasión Canta, expresón, canta Canta, expresón, canta Dime si tienes compañía esta noche Porque hace rato que te veo solita Y ya por si acaso le pedí a Lille Tu canción favorita Pa' que bailemos pero así cerquita Tanto que quieras que esto se repita En un lugar donde no puedan ver Lo que el tiempo nos quita Yo vine por una canción Pero también estoy dispuesto Si prefieres que sean dos Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo ese sonido Y todo lo que generas en mí Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo ese sonido Y todo lo que generas en mí Soy todo lo que quieras solo para ti Matías Valdés Canta corazón, canta Hacer el amor con amor no sabía Y en solo una noche cambiaste mi vida Pues tú me enseñaste algo que no conocía Y desde entonces Y desde entonces Mira en día Yo vine por una canción Pero también estoy dispuesto Si prefieres que sean dos Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo ese sonido Y todo lo que generas en mí Yo solo quiero Que tus latidos se confundan con los míos No te imaginas lo que amo ese sonido Y todo lo que generas en mí Soy todo lo que generas en mí Soy todo lo que quieras solo para ti Matías Valdés 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 la positiva Todavía no tengo la certeza De que usted ya me olvidó Sé que ha guardado en su maleta Los recuerdos de este amor Sigo repasando tu silueta Dibujada en mi colchón Por aquí te extraño hasta el control Del televisor No pensé que me doliera tanto tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoces, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver ¡Canta corazón! ¡Qué! Te traigo con mi sabor Hasta la marcha del sofá me recuerda a ti Las flores que dejaste en el jardín abandonadas Las cuido por si vuelves No pensé que me doliera tanto tu partida Nunca quise estar despedida Pero me enamoré Pero me enamoré No me da miedo de llegar a tanto Ya me conoces, nunca fui muy santo De la manito nunca caminé Pero me enamoré Contigo quiero compartir mi vida Que nuestra historia sea tu preferida Estoy en casa si quieres volver Si quieres volver Si quieres volver ¿Por qué no? Porque me dices que no Si estamos acostumbrados A jugar conmigo A jugar de callado En otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante Quiero ponerle fin Tú dime cómo hago Ya estoy enamorado Después de tantas caricias Que hemos guardado en silencio Pa' que seguir escondiendo Pa' que seguir escondiendo Que modimos por tenernos Cada fin de semana Cada día en la mañana Yo sé que te encantaría Despertar aquí en mi cama No quiero verte en otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante Y a mi papel de amante Quiero ponerle fin Y a mi papel de amante Tú dime cómo hago Ya estoy enamorado No quiero verte en otros brazos Yo solo quiero emborracharme de ti Y a mi papel de amante Y a mi papel de amante Y a mi papel de amante Quiero ponerle fin Tú dime cómo hago Ya estoy enamorado Y el amante Ya no quiere ser amante Martín Y así es la vida Valdés Hay momentos que te encontrás Con el vaso lleno Y el corazón Vacío Un, dos, tres Hoy más que nunca Está perfecto parado Mira abrazados Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado Quizás mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que Daría lo que fuera por tus besos Porque seas parte de mi vida Y si tal vez Me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que seas parte de mi vida Dime cómo hago para dar tus besos Dime cómo hago con ese proceso Se me hace muy difícil porque estamos lejos Dejémonos de juego No estamos pa' eso Hoy más que nunca Está perfecto para dormir abrazados Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado Quizás mañana despertemos muy cansados Después de tanto que la noche ha dejado Te cuento que Daría lo que fuera por tus besos Porque seas parte de mi vida Y si tal vez Me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que seas parte de mi vida Te cuento que Daría lo que fuera por tus besos Porque seas parte de mi vida Y si tal vez Y si tal vez Me cuentas todo lo que a ti te gusta Quiero que seas parte de mi vida Y si tal vez Y si tal vez Y si tal vez Fui yo el que todo cayó El que siempre escondió lo que sentía Por miedo a perder lo que tenía Soy yo el que siempre te amó Y aguanto con el pecho las tormentas Evitando que te pierdas en la niebla Y ahora que estás aquí Solo puedo decir No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina pa' tu amor Bueno Voltes Dale vida a producciones Canta corazón Siente que llegabas llorando Cada vez más me convencía De que debía decirte Que eres el amor de mi vida Todavía recuerdo que bailando Estuve tan cerca de tu boca Pero es una lástima Pero es una lástima que fuera Pasados de copas No quiero ser tu amor No quiero ser tu amigo Porque lo quiero todo Tengo curiosidad Dime qué pasará si un beso yo te robo No quiero ser tu amigo No guardaré silencio No guardaré silencio Perdí bastante tiempo En ver llorar tu corazón Si es que puedo ser yo La medicina pa' tu amor Te traigo cumbi sabor Te traigo cumbi sabor Canta tu corazón Canta Hoy escribo esta carta pa' que no te olvides Que yo soy el que llama siempre que está triste Todavía está impregnado tu aroma en mi cama Y en la mesita de luz guardo una foto tuya en pijama Entonces como dices que no hay nada Si no pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo el que te imitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonar Por el contrario siempre era yo Quien te esperaba ¡Valce! ¡La positiva! ¿Qué pasó con todos los besos que me diste? ¿Qué pasó con las promesas que me hiciste? No te hace ni idea lo que me jodiste Ahora entiendo bien tú nunca me quisiste No Entonces como dices que no hay nada Si ya pasaste en casa más de veinte madrugadas Y no fui yo quien te invitaba Entonces como dices que no hay nada Si nunca te he dejado abandonada Por el contrario siempre era yo Quien te esperaba ¿Por qué jugaste así conmigo? Yo no quería ser tu enemigo Tal vez se te olvidó que ayer fuimos amigos ¿Dónde quedó el amor eterno? Tal vez se lo llevó el infierno Dejaste un corazón sin techo en pleno invierno Acuérdate de mí De todos nuestros sueños De cuando había ambas que sexo Y no eran solo un par de besos Acuérdate de mí De cuando desvelados Decías que será en diez años Y solo somos dos extraños Siempre ganaron Tus engaños A partir de ahora Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor me agacha Igual nadie valora Si eres buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos Ya más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Nomás estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Canta corazón Llegó la cumbia Valdes Dale vida a producciones Hoy en día Hoy en día hacer las cosas mal Es bueno Busque mejor amados Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro borracho Bueno pa' tomar alcohol Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos Ya más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Nomás estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho ¡Oh, oh, oh, oh!